Dale ¡Quita el sonido de entre las puñas! Bueno, dale, dale, tira, tira, tira Ah, pero no se ve perme Tira, 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 ahí está ya Tira, 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 tira Quiero burlarme de ti, guau, te vas a salir uno fremine, guau Bueno, gente, ya Vamo, bueno Uno fremine, te vas a salir, guau, ya, madre Ya, madre No, no me ha ofendido Lagas Bueno, no me ha ofendido De nivel 3, nivel 2, guau, está bien Venga, que sigue, que sigue, dale Tira, 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 tira Se quedó parado Hay que comprarse otro Otro celular, ¿no? Está así, guau Que sigue el tráfico Ah, venga, deja de porro esto, por favor Bueno, una espada de sacrificio No sé quién estaba diciendo el otro Que ya una o... Bueno, no sé, voy a poner fremine Pero va a aplacer una espada de sacrificio Pero va a aplacer una espada de sacrificio Pero va a aplacer una espada de sacrificio De esa manera tengo un tiro Entonces tienes... Ah, la madre, entonces tienes 24.000 allá de protogema La puta madre que te pate Venga, ahí viene Diosito Arlequino Pues sin ese ya me mato Te va a salir Kiki, guau Ah, no me so... Ah, jajaja ¡Iprimine! Eso es mala suerte Ahí viene Kiki Traguese ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga ¿Vas a seguir tirando? Arlequino ¿Vas a seguir tirando? ¿Vas a seguir tirando? Lo tienes en inglés, en japonés Por eso escucha raro Habla como... Uno Este... ¿Vas a seguir tirando o no? ¿Vas a seguir tirando o no? ¿Vas a seguir tirando o no? Es un gran chute ¡Mucho! Hay gente aquí ¿Ahí lo vas a dejar? Ok, venga Vale, pues Venga Venga, chicos Vamos a ver las tiradas de Yuki A ver qué le sale A ver si le sale Arlequino Yuki es de los que tiene 50-50 Vale, vamos a ver si le sale Arlequino y vamos, venga Uy, con 12... Bueno, tiene 16.000 protos Vamos a ver Yo digo que sí te sale Yuki Sí te debe salir Suerte, cabrón ¿Que nada más tiraste una? WTF Ah, vale Estás tirando las de... Las de extra Vale, para ser... ¿Y por qué vas de una en una? No entiendo A mi no entender por qué va de una en una el cabrón Cristobal Gamer Dice Seguramente está al lado del Pity Cristobal Gamer Dice ¿O no? Ni idea o... Ah, bueno, ya empezó a tirar de 10, vale Vale, van como... 20... Van como 30 tiradas 32 creo que van... Alguna lanza de fogonios no es mala, es buena Ah, hay una... Hay una... Otra viejita, la chiquita La hija O sea, no está tan mal, vale ¿Te has dado cuenta que curiosamente la Shangri es la que no está saliendo, Cris? Curioso, nadie sacó una Shangri, hasta ahorita no ha sacado ninguna de una Shangri... Ah, mira, ahí está... Mira, me cayó la boca, vos Estás en la boca la Shangri... Cristobal Gamer Dice El senpai sí Yo no vi que sacaron la Shangri... Oh, le salen dos, hay una a Charlo, que buena, vos Dice Si sacó uno Triple con Charlo, buenazo Vamos, Yuki, ya debe venir, ¿no? Ah, vale, está bien, va a cambiarla Las otras cámbialas también, cabrón A ver... Vale, dos de dos... De... De Lineth Está bien, no lo veo mal De dos Le ayuda a mejorarse Sobre todo porque te falta una Nemo Dale saltar, Yuki, si no te va a salir, ¿no? Mira, tres Tres más, si la tenía por evento, cuatro Más, si le salió alguna anteriormente de otro banner, cinco O sea que ya debe tener casi seis esa Lineth Bastante bueno, ¿eh? Vale, nada Oye, ya, ya pasó, ¿no? Estabas en piticero, verga, no hay espacio Corra el espacio, Yuki Aguanta, ahí está Cabrón, avísame, aguantame No voy a empezar a grabar, ya, ya, dale Ok Ok, los dos hijos, está bastante bien Ya debe ser Cese y esa muñeca ya no Según yo Al menos es cinco Vale, ya está llegando Sácala en bonos de cinco, cabrón, de diez De diez no la saques de uno en uno Puta, se resistió Como por el ochenta, ¿no, Cris? Ahí viene ya Vale, venga, buenazo, bo Bravo, Yuki Venga, Yuki Quiere arma, cabrón, quiere arma, hijo de puta, bo Venga, suerte, Yuki Yuki sí es valiente, no como otro que se llama Cristóbal El hijo de puta Que hijo de puta, bo Capaz, no, bueno, salió el celestial, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, Yuki Está bien, es un buen arco, ¿vale? No pasa nada Sigue para tu Yelan Además te salió en diez tiros, está bastante bien Coño, ¿qué quieres? No, 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 ya no Bueno, no sé Por sacarla Uy, le salió la espada que yo quería, un buenazo Vale, le quedan dos tiros, más o menos, ¿no? Dos de diez Vale, la lanza para el equino de nivel fed to play Otro arco es que... Pues nada, Yuki Gracias y muchísima suerte Sigue intentando para que te salga el arma, coño Que seguro te sale, venga Cabrón ¿Vas a tirarlos? Ya no Coño, que sí va a tirar No, a ver Míralo el puto Tiene valor, este cabrón sí tiene valor No la vengo mamada Venga Mucha suerte, Yuki, en ese último diez No pasa nada, ¿vale? Aún queda toda la versión para volver a sacarla Queda el evento principal Y queda el evento del que viene el día 28 Así que todavía puedes sacarla, ¿vale? El arma Ya está cerquita para la segunda Y si no, asegurar la tercera Venga Venga Ok, otro Nada Vale, te salió la otra arma, no la tenías Está bien Para probarla La moto sierra Está bien Y te sale otra de la normal que sirve para... Para la otra viejita Ya creo que es todo, ¿vale? No pasa nada, Yuki No te me desanimes Que puede salir de la siguiente Igual y luego le sale como otras veces a ustedes Y tienen más suerte que yo de salir Pero gracias por las tiradas Me gustó la Requino Y sobre todo la... La... La linea que te salió bastante O... Serán como unas cinco Si no me las conté Venga Venga, chicos, vamos con las tiraditas de Cristobal Cristobal Gamert Dice Primero mi multi de respeto por la espada de vida XD Ok Hijo de puta, iba y la saca al hijo de su... Puta madre, tiene suerte Te juro que no te pago un mes donde te salga, hijo de puta Ah, que bueno Que bueno, ahora te salió Pero aún así te salió el arco de Ganyu, buenazo Y te hicieron dos lanzas de ella, para probarlo a free to play Puta, ya... Hijo de la verdad Ya te excitaste, va, cabrón Dice Ja, 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 ja Puta, si le iba a dejar un mes sin sueldo donde le saliera al hijo de puta, porque tiene suerte, vos Una multi tiró y le salió, hijo de su puta madre, vos Le salió una 5 No, no, Cris, no, Cris, Cris, no, 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 Cris, no, no 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 te ilusiones, tranquilo Relájate, tira primero por tu personaje Y luego si quieres te excitas por el arma, pero tranquilo, no te aceleres, güey Porque ya sé que te salió una y obviamente la segunda te puede salir, pero... No, tranquilízate Dice No, si solo estaba mostrando el pito Ah, ok No, no, tranquilízate, se te van las patas por la calle, cabrón Ok, nada ahí Sí ¿En qué piti estabas, pues? A ver, una Xiangling Ok, está bastante bien Dice Cero Por ahí un librito de dragones, de cuentos de dragón, está bastante bien Ah, vale, estabas en cero, vale, venga Tira, tira, tira como un cosaco, tira, tira como un cosaco Venga Ahí viene Estaba asegurada, va Ahí sale la primera Y capaz ahí te salen dos, hijo de puta Vale, te salió Fremichico Yukiro Casi no te salió Lineto, va Bienvenido al árbol de Beard Yukiro Casi no te salió Lineto Dice El cincuenta diagonal cincuenta me la pela El cincuenta me la pela, dice el chico Venga, eso es todo, va, Cris La Linet, supongo, ¿no? Ahí está No te salió, güey, no te salió Eso es todo, va Sale, venga A menos que vayas a tirar nada más, no Ya no va a tirar más, sale, chicos Bueno, chicos, si alguien más en el chat va quiere tirar, pues ya sale Bueno, chicos, pues nada, eh Ah, Norman, falta la de Norman, ¿no? Venga Yo Chicos, estamos en la cuenta de mi amigo Norman Que siempre nos la presta para, bueno, hacer este tipo de videos Gracias, Norman, siempre Un fuerte beso y un abrazo, ¿vale? Yo tengo el arco de ambos Chicos, en lo que tiran las de Norman Recuerden que aquellos que se suscriban Al terminar mis tiradas el día de hoy Vamos a sortear, eh Dos bendiciones lunares, ¿vale? Los que estén suscritos, ya sea por Prime O ya sea de manera, eh, normal, ¿vale? Venga, eh, a ver, ok Tenemos... Bueno, vamos a tirar por el equino para nuestro amigo Norman Venga, a ver Norman, suerte Hijo de puta, te digo, pues ¿Serás hijo de perra, vos? Me vas a cagar el video, cabrón Bueno Bueno Hijo de puta, que servo hijo de puta Odio, maldito Norman Descargas el video, cabrón En la casa de la herpa, me llamo padre Norman Cannon Dice Lo malo es que hubiese sido al revés, Norman Eso fue lo malo, ¿vale? Dice No jodas Norman Cannon Dice Doble legendario en la primera tirada Vale, ¿te tiramos estas? Imagino que sí, ¿vale? ¿las puedo tirar? Pregunto Vale Venga, chicos, vamos a tirarle las... Los 30 tirillos a Norman, ¿vale? Hijo de puta Ay, qué sé, hijo de puta, vos No seas hijo de puta, Norman Dime de qué leche toma, cabrón, que yo también quiero Dice No sé, pero se la mama, wow Dice Hay que ser muy hijo de puta, puta Norman Yo quiero Dice Nornam se llevó mi suerte Mira, una rosaria, venga Y estas se las dejo para que las tire Este, Norman Tiro al banner de armas, ¿verdad? ¿O no? Te guardas tus protos, tú me dices, compadre ¿Y cuántas tiro? Venga Sí Bueno, chicos Le he propuesto a Norman Si tiraba por las de armas Y nos ha dicho que no Que no quiere arma por ahorita Y quiere que intentemos sacarle la C1 Así que vamos a intentar sacarle su C1 Recuerden que ya la sacamos ahorita Y básicamente está en PT0, ¿vale? Eh, así que nada Venga, vamos a darle Para que salga Norman En serio, muchísimas gracias por prestarme tu cuenta, cabrón Es que estos videos que tú sacas en tu cuenta Son Son los mejores videos que tengo Compartiendo tiradas Uy, la gatita Venga Vamos a meterle un poquito de velocidad Para que no se nos alargue tanto el video Norman Cannon Dice Con eso aseguró el siguiente personaje Cristobal Gamer Dice Man pegue 30 y 5k de alta y de arlechino nivel 70 con talentos al 1xd Venga No sé cuántas van pero bueno Venga Otra Otra linete Allá casi la tienes completa Norman La bonita está a tiempo No pasa nada, Norman Venga Ok, otra linete, cabrón Deja de sacar tantas linete Regálame algunas, cabrón Ah Shangli ya la tienes, así que nada Ahí viene 10 5 estrellas normal Ya aseguraste el siguiente, ¿vale? Y otra lequino Te regalo una bendición, cabrón Te la regalo donde te salga otra lequino Me cago en la... Dios, vos contigo Te odio hijo de puta, te odio Te odio Te voy a tener que regalar una bendición Dice No tenía asegurado Norman Hijo de puta, vos Dice... 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 No, la Jin salió primero Dice... Dice... No estaba asegurada Dice... y ahora también me va a sacar a dos vamos a apostar Norman vamos a apostar al doble no creo que te salga si te sale la C2 de Arlequino te cambio tu como se llama tu bendición lunar que ya ganaste por un pase de batalla si te sale no vas a perder nada prefiero constelaciones y si no sale tu regalas una suscripción ahorita ¿te parece? ¿te parece la apuesta? Norman Cannon dice dale venga chicos recuerda si no sale la Arlequino C2 tu regalas una ¿cómo se llama? una suscripción hoy y si sale yo te regalo el pase de batalla ¿vale? completo venga yo quiero dice Norman ahora pásate la receta de la leche la neta pásate la receta de la leche hijo de puta vale ya la tienes ese ahí el cabrón vale ya se está quedando sin fruto del cabrón oh mira mira una colega y venazo ya la tenías ese puta madre venga ahí viene suerte Norman muchísima suerte si te sale el Arlequino C2 yo te regalo el pase de batalla en vez de la bendición lunar si no sale tú regalas una suscripción hoy o mañana o cuando tú quieras ¿vale? aparte de la tuya te quedas con tu bendición lunar que te voy a regalar pero tienes que regalar ya si en este mes una suscripción a alguien ¿vale? a quien tú quieras y sale ahorita el Arlequino dice jajaja bueno es sirve no la tenía hijo de puta y no la tenía mira lo hijo de puta hay que ser cabrón venga y aseguras el siguiente Norman hijo de puta cabrón jodete pues nada chicos a esta Norman le dejo por aquí esto bienvenido al árbol de Beard agua de manzana chicos muchísimas gracias a todos los que tiraron en el video sobre todo Norman muchísimas gracias como siempre por apoyarnos a las tiradas del canal y por hacer realidad estos 20 minutitos de video chicos recuerden que todos los meses vamos a estar regalando una suscripción vamos a estar regalando bendiciones lunares para aquellos que estén suscritos al canal si usted está suscrito al canal ya sabe como siempre quiero verte con full freminet al final de mis tiradas de hoy pues obviamente voy a regalar las dos peticiones aquellos que estén suscritos vale así que nada si os gusta mi contenido como siempre denle un like suscríbanse comenten y vengan a compartir y obviamente en el próximo video de este van a ver mis tiradas de la cuenta secundaria sobre el personaje alejín venga nos vemos en el próximo video Cristobal Gamert que nos vemos en el próximo video